Al sur de Marrakech, en una colina plagada de olivos, un refugio fundado por un matrimonio inglés acoge a cientos de burros que se recuperan del maltrato, el abandono y el hambre. Sus impulsores son Susan Machine y Charles Hampton, dos abogados que decidieron hace 10 años jubilarse creando un refugio referente en el país para estos animales. Desde la pandemia ha pasado de 80 animales a 300 y a los burros se les han sumado algunos caballos y mulas. Un número que, según cuenta Susan, no para de crecer. A veces me preocupo. A las 3 de la mañana pensando, oh Dios mío, tenemos que alimentarlos a todos mañana, pero nos las arreglamos. En Marruecos hay actualmente 925.000 burros y es habitual verlos transportando personas y mercancías. Son una parte intrínseca del país. Cuando ya no pueden trabajar o no hay medios para darles de comer, son abandonados a su suerte y el refugio los acoge. En otros casos llegan con signos de maltrato, como golpes o incluso cortes hechos a propósito por sus dueños. Abdugani Halgan, uno de los 22 empleados del refugio Yashjir, afirma que en Marruecos hay muchos animales que sufren en las calles y cree que hay que cambiar la mentalidad. Mientras, Susan y Charles siguen su labor en este rincón del país, donde los burros, pero también las mulas y algunos caballos encuentran un cobijo para su dolor y una honrosa jubilación.